Yo, soy un rebelde, por seguro en tu espacio Yo, soy bien que me hable a la boca Soy un hombre, miña miña hable a ti, no puedo ir Yo, soy es de la mano Todos los tiempos y el corazón He dejado Todo lo que he dejado Quiero soltamente Con presión Todo lo que he dejado Todo lo que he dejado Quiero soltamente Quiero soltamente Lo que he dejado Todo lo que he dejado Quiero soltamente Quiero soltamente Quiero soltamente Tu vida Es el mundo Con presión Yo lo que he dejado Quiero soltamente Quiero soltamente Gracias por ver el video.